Sí, sí, sí Listo, un raid check No sé, revisen si tienen algún buff que les falte de vida Sí, de vida Valer esa, dale FM a Slap Y Slap aquí en Pris Y Refresquen Frasqué muchachos, esto es progres Sí, porfa Has bien LoL, yo tengo Frasqué desde hace 3 tries XB Ya se me va a acabar Me falta Kymid Y Evel o Z, ¿ya están listos? Sí, sí, ya me dieron acá Y Kymid, listo Falta King, Salos, Pris ¿Se llama el poder este del piso rojo? El nombre No sé seguro No sé seguro, muéganse, muéganse, peperredito Ven, ven, ven Varon, ven Varon, acuérdate de hacer chip Varon, antes que nada, feliz cumpleaños Varon, feliz cumpleaños Varon, pero no creo que si cae la espada va a ser suya O sea, el hecho de que cumpleaños no tiene nada que ver Ah, listo Salen ninja, salen ninja Salen ninja Salen ninja de cumpleaños Salen ninja de cumpleaños Abo ¿Combinación? ¿Combinación? La idea muchachos es que si una persona alcalde del interruptor de los que les deseas Especialmente porque el de Kaka sí que puedes homiear el might please Yo prefiero que overlapped en interruptor Porque a veces hacen miss A veces uno se queda sin poder único por echarse un cooldown defensivo Vienen dos brujas Vienen dos brujas juntas Alguien pulió a esa otra brujas así que por favor matenla rápido Ah, listo Ah, listo ¿Una pet? De pronto fue una pet, así que por favor No puedo con eso Y se devuelven las pet apenas dicen una pet Sí En ese era nada Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y viene justo una bruja detrás de él Entonces por favor Rangus cambian a la bruja Es fácil terminar de matar todos los Tohaks Si los matas todos respawnean Viene una bruja por el centro A mi noción Más un poquito hacia la derecha la vaina Esqueletos y esqueletos Esqueletos y esqueletos Ah, la vela va a funcionar Esqueletos y esqueletos Esqueletos y esqueletos No, un esqueleto está muy cerca de la rey Ya, ya, ya Es loco Angelio para que no llegue a la rey Voy a tirarle Soulzone a... A Fyrixia yo creo No, Friquito ahora lo están curando bien El problema es... Creo que con la bruja y el gordo que vienen ahí Marica, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde está el Zapping Chicks? Marica, me acabo de sacar esto, huevón Sigan, sigan, sigan Ah, huevo Sigan concentrados, sigan concentrados Viene bruja Ahí entró, pero... Ah, pero ya para ahí la verdad No... Abominación Y la bruja, y la bruja Varon, eso fue Juancho porque... Le tenía que dar la espada Si, porque él me espada Es como es la otra Viene bruja Que feliz cumpleaños A vos Maten al gordo Alguien se de la brujita Que visión A vos te sal, porfa Háganlo con el mismo Porfa no muteado Porfa, peguenle a la... A la bruja Ah, vale Esa bruja no alcanza a llegar Esa bruja no alcanza a llegar A como vence, como vence, como vence Aló Ah, listo Ah, listo No, gente, cuidado No matan los esqueletos No, tampoco Te puedes hacer un poquito más adelante Valer esa polva Tienes encarnación Esa es el mejor momento para usarlo No tengo rango para pegarle ahí al boss Eh, ¿pueden reboquear a Sephiron? Ya, ya tengo Listo Interrumpar Hay leche kings Hay leche kings Hay leche también No, 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 no Estos, estonzo A eso, gracias, gracias Ven, ella No No, 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 no Interrumpan Marica No, no, no Súbame, súbame, súbame Estás lejos Voy yo, voy yo Ya, 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 varias Ya está bien Me interrumpo, por favor Me interrumpo el siguiente Eh... Otra vez, hijo de puta No, ahí... Veo que tiene la explosión Si, ya me ha dejado acá Cabrón Interrumpo a alguien Eh... Bueno, ahí estoy bien ¿Te interrumpo a alguien? Empieza Bien, 21% Interrumpo el siguiente Suor Antártico Bien, Steelcap Muevasse, muevasse, muevasse Muevasse, muevasse, muevasse Muevasse, muevasse, muevasse Se murió No, baila El no lo ve, el no lo ve Hay que llevarle contra eso Eh... Una Estelarmo Una Estelamot Ya Interrumpo a alguien el siguiente, por favor Cuidado, Matt Córrete, Matt Cuidado, ya Ya, reacomódate, reacomódate ¿Fue yo? Casi se avaló el... Me ha encontrado, me ha encontrado Hay que tirarle Bien, bien, bien Bien la trampa Alguien interrumpo A mí, a mí, a mí, a mí No... Ahí, 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 ahí Marica, es que le salió recién Coral al tanquito Coral al tanquito Marica, el pegar se canceló Cuidado, después del FIAR Toca que vuelvas rápido a tu posición, bueno Interrumpa a alguien, por favor Sí Me puse, no lo quiten del... Yo puedo interrumpir al siguiente Lo metieron ¿Qué es ese? Listo, yo, yo interrumpo al siguiente Yo interrumpo al siguiente Ok Voy yo Cuidado, me puse Me puse Cuidado, Valeresa Cuidado, Valeresa Alejandro un poquito más, Valeresa Está un poco glitcheado eso Alejandro un poquito más, Valeresa Vale interrumpo Está un poco glitcheado eso Sí, 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 es que tenía miedo del rango Interrumpan, interrumpan Bien Interrumpo yo el siguiente, interrumpo yo el siguiente Cuidado, Milis Bien Interrumpo yo el siguiente Vienen ahí Yo voy el siguiente Vienen adds En 2% Y van a empezar a salir los adds Ahí, Nervé Los curan los dos Perfecto, weón Listo Después de eso, BL ¿Alguien fue interrumpir después? Yo le tiro CC Yo le tiro CC Marica, no tengo nada No hay permiso Dejen pasar a los tanks Háganle CC a Beraline CC a Beraline, por favor, alguien Va a matar Steelcap Me tiro inmune Me tiro inmune Me tiro inmune No, no, no Tírenle blind Tírenle blind Ya, ya, ya Venga, venga el siguiente Dale, dale, dale Suban a video, prenenlas Vamos, que no se mueren ninguno Que no se mueren ninguno Bien, bien, muy bien, muy bien Sigan, sigan, sigan Adió Krix ya está muy lejos Rompí eso Para mí Para mí Para mí también está lejos Ah, se murió Zafaera Porfa, Antártico, revive a Zafaera rápido, por favor ¿Quién puede el siguiente? Yo, yo puedo, yo puedo Ah, no me tiene, se murió la pep Alguien más allá Ya, ya, yo, yo, yo Sigan a la pep Necesito a alguien el siguiente Andrés No, ya, 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 ya Baja los off-tacks Atrás Creo que estoy yo Vamos bien, vamos bien Solo sigan haciendo Sí, 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 sí Voy yo, voy yo Estamos ayudando también Interrumpo ese Ah, perdón Cuidado el tanque Suban a video, prenenlas Que no mueren ninguno Suban, suban, suban a prenenlas Bien Bien, bien, bien Healers Eh, y tú no interrumpa ahí El siguiente, por favor No tengo, no tengo Siguiente Sí, le recorto Y manado Tire himno Ya tiro himno Ahí chingoteo Pero he manado Sí, sí, el de manado Sí, sí, el de manado Sí, sí, el de manado Y hicieron los CC, Sebas Sebas Crixia, Crixia Necesito una ayuda para el interrumpo Sí, no Ufff, adiós Levanto ese roble Levanto ese roble Sebas, tirame el silence ya Estoy sin mana Hay nerf bait Hay nerf bait Lo va a pegar Lo va a matar Para 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 Alguien Interrumpa el siguiente, por favor Eh, yo tengo Yo tengo Yo tengo Alguien tiene nerf bait para mí Vultis iré en la del school Alejense de mí Alejense de mí Oye, creo que voy a ir Mere No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No tengo mucho mana Marica Nada 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 No hay Pain suppression a alguno de los dos Ah, soy una hueva Ah, igual ya lo teníamos ahí Yo había hecho Voy yo, voy yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chistón, chistón, chistón Chistón, chistón Yo tengo, yo tengo Yo tengo Yo tengo Cuidado Cuidado, cuidado Si ganas, si ganas, si ganas, si ganas Si ganas Vamos, tunel en, tunel en Bien, bien gente, bien Grats, grats, grats Bien 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 Revivan a la gente Oh my god Amoraco Cayo 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 la V-Trayer Amoraco Es mucho Chistón, chistón Chistón, chistón Hola, hola Volví, volví Volví, hueá Ay, ahí sí, hueá Ay, ahí sí Ay, ahí sí Ay, ahí sí Alguien puede ir a buscarlo aquí Nunca me cae el pozo, carlo, hueá ¿En ese pozo? ¿Tú sabes? Uy, pero eso me sirve, Mari A mí me sirve, yo, para este Voy a...